Siguiente, vas a recordar el concepto de que la derivada de arco tangente de u es igual a su derivada de u sobre 1 más u al cuadrado. Así que lo que haremos será lo siguiente, mira, ¿qué te parece si es que el denominador lo vamos a escribir de la siguiente manera? Tengo estos términos de acá, raíz cuadrada de x más 2x cuadrado más x cubo, pero todos ellos tienen un término en común, el cual es el x. Así que al factorizar el x tengo 1 más 2x y esto más x cuadrado, ahí está. Pero si te das cuenta, este término de acá, que está entre paréntesis, eso constituye un binomal cuadrado, ¿cierto? Y el x pues está solito. Así que la raíz va a afectar a cada uno de estos términos. Así que primero afecta a la raíz de x y después afecta a la raíz de lo que está entre paréntesis. Pero eso constituye un binomal cuadrado, o sea, 1 más x y esto al cuadrado. De manera que lo que haremos será lo siguiente, raíz de x se puede escribir como x a la 1. Y la raíz con ese exponente simplemente me va a quedar 1 más x. Así que esta expresión es el equivalente a lo que le tenemos en el denominador. Así que decimos, la integral es de la siguiente manera. Integral de arco tangente de raíz de x. Pero esa raíz de x la voy a ver como un exponente fraccionario. Ahí está. Y abajo tenemos el equivalente a x a la 1 medio, x a la 1 medio, x a la 1 medio, y esto multiplica a 1 más x. Ahí está. Ahora, lo que haremos será lo siguiente. Vamos a hacer el siguiente cambio de variable, para que te des cuenta, mira. Vamos a hacer el cambio de variable, el siguiente. Arco tangente, o sea, lo que está en el numerador. Arco tangente de x a la 1 medio, esto va a ser igual a un u. Ahora, hacemos el cálculo de la derivada de u respecto de x. Así que la derivada de arco tangente está por aquí. Como te he comentado, hay que derivar lo que está adentro. Y lo que está adentro de ese arco tangente es x a la 1 medio. Así que será la derivada de x a la 1 medio. Ahí está. Hay que derivar esto, y sobre 1 más x a la 1 medio, pero elevado al cuadrado. Al hacer esto me queda lo siguiente. En el denominador me va a quedar 1 más x, porque si 1 medio con un 2 te queda simplemente 1. Ahora, en el numerador hay que hacer la derivada de x a la 1 medio. Y su derivada es el 1 medio baja multiplicar, y al exponente le restamos 1, o sea, 1 medio menos 1, lo cual te da menos 1 medio. Ahí está, menos 1 medio. Pero ese menos 1 medio se puede escribir de la siguiente manera, como 1 sobre x a la 1 medio. ¿Cierto? Así que de estos términos de acá vamos a obtener la siguiente relación. Obtenemos que de u es igual a, de aquí voy a extender la rayita. Extiendo ahí. Este 1 sobre x a la 1 medio, este término de acá, puede bajar a multiplicar, ¿cierto? Aplicando medios con medios, extremos con extremos. De hecho, el 2 también puede bajar a multiplicar al aplicar eso. Así que abajo voy a tener 2 por x a la 1 medio, y multiplicado a 1 más x. Y arriba simplemente voy a tener 1. O puedo colocar también el de x. Ahí está. Así que esta es la expresión que me queda. Y si te das cuenta, mira, si te das cuenta, en integral sabemos que aquí arco tangente, eso va a ser u. O sea, tenemos u a la 1. Bueno, tenemos todo eso, todo esto, perdón. Todo el arco tangente a la 1 medio, eso es u, ¿cierto? Y lo que sigue después es de x sobre x a la 1 medio por 1 más x. Aquí también aparece lo mismo. Así que lo que me falta aquí es un 2, ¿verdad? Un 2 mágico, por así decirlo. Falta ese 2. Así que se lo agregamos. Multiplicamos 2 en el denominador, pero también por 2 fuera de la integral. Cosa que la expresión no se ve alterada. Al hacer eso me queda dos veces la integral de... En el numerador tenemos u, ¿cierto? Y todo lo demás de x sobre 2x a la 1 medio por 1 más x, simplemente va a ser u. Así que ese rayito no debía estar acá. Así que me queda u multiplica a du. Ahora sí, de aquí la integral de u es una integral conocida. De hecho, por aquí está su formulita. Su fórmula de integración. Y su integral de eso es dos veces... Bueno, la integral de u es u cuadrado sobre 2 y más una constante. De aquí 2 con 2 se puede cancelar. Así que simplemente me queda u cuadrado. Pero ese u cuadrado, debo expresarlo en términos de x. Pero tú ya sabes que ese u vale arco tangente de x medios. ¿Cierto? Así que, bueno, de x a la 1 medio. Así que de aquí me queda la siguiente expresión. Arco tangente de u a la 1 medio y esto elevado al cuadrado. Y esto más una constante... Bueno, x, x. X a la 1 medio al cuadrado y más una constante de integración. Ese x a la 1 medio lo puedes poner como raíz. Y cosa que así acomodas la respuesta como te dice el libro. Bien, cualquier duda o sugerencia en los comentarios y nos vemos en un posterior video. Chau, chau. Chau.